¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Gracias por venir! Gracias por venir! ¡Gracias 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 por venir! El título genérico es Arquitectura y Arte en la Modernidad y de lo que pretendo hablar hoy es, entre otras cosas, de la crisis de la figuración. Y si consigo no tener la otra... ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! Bueno, pues sí, bien, estamos en la tercera sesión y recuerdo, porque como vamos de mes en mes, la próxima, el del mes de febrero, es el lunes día 20, siguiendo con Arte y Arquitectura dentro de la Modernidad. La crisis de las artes figurativas, la fotografía. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por ir! ¡Gracias por venir! de conceptos, de estructuras en el gótico con respecto al románico o el renacimiento con respecto a toda la producción medieval, pues enseñé una imagen de Alberto Durero en la que se veía el truco de proyectar, aprovechando la luz natural que entra por una ventana, que se ponía un marquito y reflejaba en la pared una figura, principio de la cámara oscura que también leí hace unas semanas la próxima inauguración estelar de Werner en Amsterdam en el que quien escribía y a raíz de unas declaraciones de uno de los responsables del Rijmuseum, un tal Han, hablaba de que Werner conocía la cámara oscura y la había enseñado en un colegio de la Orden de Jesuitas, por allí por la… no recuerdo ya los detalles, supongo, porque parece que Werner salió poco o casi nada de su ciudad natal en Delft. Bien, quiero decir que la cámara oscura es un truco óptico que han utilizado cuando ha podido ser o siempre ha habido algún recurso para trasladar las imágenes al dibujo, perdón, al soporte bidimensional en el que va el dibujo, porque ni el dibujo ni la pintura, o tanto el dibujo como la pintura, son trucos para representar en un plano tres dimensiones. De ahí, pues, los conceptos de perspectiva que también vimos en el primer día, etcétera. Las primeras copias estables se realizaron a mediados del siglo XIX. Se debe evitar por inconsistente que la fotografía reproduce la realidad como es la pintura, como se ve. No se sostiene que el objetivo es un ojo imparcial y el ojo humano un ojo influenciado por los gustos personales. Esto es lo que define Argan en Arte y Moderno, publicado en España al menos en 1975. Julio Carlo Argan, que sigue siendo, porque su obra está ahí, un magnífico historiador italiano, entre otras cosas, alcalde de Roma. En cualquier caso, la aparición de la fotografía provocó una crisis profunda en las artes figurativas. A esto, a este comentario de Argan, posterior, ya leí y algo que les quiero hacer ahora una lectura, un comentario. Quizás todos somos más, todos el mayor o menor alcance, medida, somos algo o poco o nada o muchísimo reticentes a innovaciones de las que se van produciendo por la técnica o por la ciencia o por lo que sea, incluso hasta para cambiar de gustos en el sabor de los alimentos. A este respecto, pues, Raskin, que también fue citado y comentado en la primera o segunda sesión, pues, con respecto a la innovación que se produjo, la gran innovación que se produjo con la aplicación del vapor a la máquina y el movimiento de los cerrocarriles y con posterioridad del automóvil, pues, Raskin era muy reticente a las innovaciones y parece ser, según he leído, no lo pude comprobar por cronología, que competía con su coche de caballos en paralelo a la máquina del tren para ver quién llegaba antes. Sin duda, la paradoja de Aquiles y la tortúa nunca se compitió, nunca se llevó a la práctica. Es decir, la locomotora, por muy lenta que fuera, siempre llegaba antes y, desde luego, supongo que no pretendía competir con Raskin, sino que era al revés. Bien, reticencias, pues, también he leído un escrito de Baudelaire, en el que, bueno, en concreto, en el capítulo que dedica al Salón del año 1859, que dice lo que voy a leer. Si se permite que la fotografía supla al arte en alguno de sus funciones, no tardará en suplantarlo o corromperlo del todo gracias a la alianza natural que se encuentra entre la estupidez de la multitud. El señor Baudelaire, en estos escritos que hace sobre comentarios de pintura de los franceses, desde luego no se distingue por la mano izquierda con respecto a la mano derecha. En definitiva, casi al único pintor coetáneo con él que se exhibe en los salones es con Delacroix, que es al que, en mi opinión, eleva, en mi opinión de lo que leo, eleva a límites insospechados. Continúa, es necesario que cumpla con su verdadero deber, que no es otro que el de ser la servidora de las ciencias y de las artes, pero una servidora muy humilde, dice respecto de la fotografía. La industria fotográfica era el refugio de los pintores fracasados, ni más ni menos, y de lo que considera amplio número de los que viene tomando nota cuando asiste a los salones, este del año 59 y otro creo que es del 45 o 46. Daguerre, si de ello se dice, ya que la fotografía nos da todas las garantías deseables de exactitud y expone entre exclamación, eso creen los insensatos, es el arte de la fotografía. Contemplar su imagen es lo inútil. Bueno, un párrafo más respecto a las opiniones, no la de Argan, que estima que la fotografía tal, pero evidentemente si Baudelaire levantara ahora la cabeza, comprobaría como no hay museo actual que no tenga una sección de fotografía o una sección incluso de fotografía de movimiento, es decir, de películas. Pero el señor Baudelaire ya no está entre los presentes. De todos modos, insisto que el señor Baudelaire no se evita adjetivos negativos de los pintores coetáneos y de los observadores. Bien, ¿qué arte se está produciendo en las tareas posteriores, en la obra posterior al romanticismo? Romanticismo que tampoco comulga con la visión del señor Baudelaire. Bueno, pues tenemos un arte que está clasificado o está adjetivado con el nombre de pompier, de bombero, según los franceses. Y los ejemplos más clarividentes se encuentran en el Petit Palais de París, o se encontraban. Bien, ¿qué es esta escena mitológica de un difunto transportado en brazos de dos personas? Bueno, pues era uno de los ejemplos. Ciro Pompier, que era muy aparatoso, con, en realidad, no entra en Baudelaire a esa clasificación, pues a algo, pues, muy superficial. Esta escena está también, o estuvo montada en el Petit Palais y representa lo que en las últimas décadas del siglo XIX, pues motivó el cambio de estructura o de contemplación de los artistas. Los artistas que se reunieron en torno al Barbison, que se conocen como escuela de, con ese mismo nombre, escuela de Barbison, son los que inician la pintura, abandonan el caballete de estudio y, o abandonan con preferencia el caballete de estudio y salen con el caballete a pintar al aire libre. Esa pintura al aire libre es lo que viene a representar esta escena donde en el caballete hay una sombrilla para que la luz no moleste, o el sol directo no moleste al pintor, pero el pintor lo que quiere es pintar al aire libre con toda la rapidez que se produce porque el sol no para. En el estudio, ustedes saben que los estudios estaban orientados a norte, que recibían la luz constante, fría, porque el sol, su recorrido de este, pasa por el sur para llegar a poniente y la luz es constante, la orientada al norte. Entonces, la luz natural no variaba, salvo que se hiciera, pues, o fuera muy temprano en el día o muy tarde por la noche. Esta es una representación de la caja de pintura, el caballete, el trípode, los colores y la sombrilla. Bien, ya las últimas décadas del siglo XIX, los últimos años más bien, pues, es la aparición de los impresionistas, previamente estos salones a los que aludía antes, del año 1849 y 1846, eran los de los últimos románticos o el clasicismo, herederos o discípulos de David, como el máximo representante del clasicismo en la pintura francesa, se produce ya el salón de los refusés, es decir, de los no admitidos, que van a casa del fotógrafo Nadar, que es el que impulsa, como bien saben, la fotografía como nueva disciplina, sin entrar a si la considera arte o no, pero nueva disciplina y nuevos canales de captar las secuencias de las personas. Y, por último, llegan los impresionistas que toman el nombre de un cuadro de Monet, no este precisamente, pero tampoco lo he encontrado. Bien, como les dije el primer día, intento poner fotografías que he sacado, con mejor o peor calidad, de visitas a museos o edificios, y de ahí que pueda ponerles fotos del exterior, fotos del interior, etc. En los museos extranjeros, en general, no te hacen una llave inglesa porque estés fotografiando un cuadro como ocurre en los museos españoles o en algunos museos españoles. Y, bueno, pues con mejor o peor calidad, incluso como aquí, que he fotografiado hasta el marco, porque si no se me iba la foto, pues, bueno, hay una pintura de Monet que representa la pintura al aire libre de impresionismo en el principal impresión amanecer, de mil, del año 1872, en el que la teoría de los impresionistas ya también tiene que ver con los avances de la ciencia, con el positivismo, con la dispersión de la luz, que por otro lado, pues, era perfectamente conocida porque todos se habían fijado en el arco iris, y cómo, pues, a través de cristales o de vidrios, se produce la descomposición de la luz natural, en los, para ellos, tres colores básicos, pero todo esto son teorías que, luego, pues, se dice que no son tres colores básicos y son cuatro, pero, en definitiva, en pigmentar los colores y que la retina los asimile en esa masa en la que el agua que se estaba aporando del río, en la salida del sol, etcétera, etcétera, pues, produce esos efectos que, incluso, son de profundidad, pero, incluso, como hablaba antes, pintados al aire libre. Otra pintura, también, de Monet, que viene a llamar la impresión al amanecer o atardecer sobre el Sena, y ya no desprecian en absoluto las nuevas tipologías constructivas. Esta es la estación de San Lazar en plena actividad. Las máquinas de vapor que entran o que salen llevando los trenes o maniobrando el vapor, que forma parte ya de la atmósfera, del ambiente interior de la estación, y la incorporación, como digo, de esas nuevas estructuras. En la clase primera o segunda, pues, hice un repaso de algunas de esas estaciones que eran las innovaciones y las nuevas tipologías que aparecían en la arquitectura sustentada en estructuras del hierro o construidas con hierro, y que, además, pues, como ocurre aquí, en las claragoyas, que permiten la entrada de luz, no solo por los laterales, sino que, en definitiva, contribuye a mejorar o a variar las composiciones de la arquitectura tal como se había producido hasta ese momento. Mandé. Sí, en el seminario 2, que no sé si lo tengo aquí grabado, que a lo mejor no lo tengo, una de las estructuras era de la estación de ahí bajo, de la estación de Andaluces, y se veía la estructura esta. De todos modos, insisto, no lo he dicho, que pregunta, interrupción, aclaración, sugerencia sobre la marcha, independientemente que, antes de que nos cierren aquí, que no vamos a pasar la noche, me horrorizaría pasar la noche en un museo, esos para películas de serie E.C. Bien, seguimos con el cuadro firmado en el año 77, también la misma estación, mismo ambiente, la fotografía de la máquina del ferrocarril como nuevo elemento, y volvemos a lo mismo, las estructuras, el fondo, el ambiente del vapor que permite el movimiento de la máquina, con la definitiva, el caballo de vapor con el que quería competir Raskin. Bueno, de Raskin hay otra anécdota que no cuento en público sobre su matrimonio. Si tienen internet, busquen sobre Raskin. Raskin era un interesado del arte griego, del neoclasicismo. No conocía más que las figuras, el mármol absolutamente blanco, y se ha leído escrito, no ahora, en tiempos, no sé ni dónde, que no consumó su matrimonio con la señora que alcanzó a casarse legalmente con él. El libro comentaba si se horrorizaba por dos motivos, porque el vello público de la señora le horrorizó o porque la señora el día este estaba con la regla. Entonces, no consumó el matrimonio, la señora consiguió el divorcio, y casado en segundas nuncias con otro señor cuyo nombre no me acuerdo ni desconozco, tuvo tres hijos. El señor Raskin veía las figuras neoclásicas sin vello público, etcétera, etcétera, etcétera. Es la interpretación que hacía el libro, y repito que no sé dónde lo leí, y no era el Ola ni el Semana, era el libro de colección de arte. Bien, también, si los autores del impresionismo pintan las nuevas tipologías, también pintan la vida parisina en la calle. Evidentemente, esto debe ser el 14 de julio, dada la presencia de las banderas. Este es un cuadro de Pizarro, otro de los autores renombrados de esa tendencia, y, bueno, pues, indudablemente, digo, el 14 de julio, por aquello de la grandeza de los franceses, y que falta, no hay casa sin bandera, etcétera, etcétera. Capta el movimiento, las banderas, la brisa o por el viento se mueven, y la calle está llena de público. Bueno, un paisaje industrial, como se puede ver, próximo al mar, a las orillas del mar, donde la nueva tipología de fábricas hace su presencia en ese momento con varias chimeneas, alguna de ellas, como se puede ver, humeante, porque dentro se está trabajando en la industria que sea. Pero con un fondo al aire libre, pintado al aire libre, con un fondo de mar, con un fondo de plano en el plano del fondo, donde hay montes, y sigue con la estructura de lo que pensaban los artistas de ese momento, que era la pintura al aire libre. Y la sugestiva pintura de Van Gogh en Arles de su habitación, en donde, además, pinta la pintura en la pintura y, además, su pintura, porque los cuadros que hay en el fondo son suyos, son dibujos, y, bueno, nos da el ambiente que tiene esa habitación, la cama, las sillas con los asientos de Enea, de fibra vegetal, la mesa con la zafa y el cántaro para el aseo personal y el agua y el espejo para contemplarse donde hasta hay una sombra que podría ser la del propio pintor. Bueno, esto es subtitulado la crisis que llega a provocar la fotografía porque, claro, Daguer, hemos hablado de que Daguer hace las primeras placas en Daguerrotipo, que, en definitiva, era aprovechar la cámara oscura de fondo donde había una placa sensible que se captaba un objeto gracias a la luz natural que entraba y que consistía, el objetivo era quitar para que entrara un momento la luz y cerrar, bueno, pues, eso provoca que los pintores les interese ya poco o nada de todo esto que hemos visto, la pintura la pintura de interior el retrato los temas o los temas de batallas o los temas heroicos o los temas mitológicos y la fotografía les obliga, les lleva, les conduce a lo que hemos visto a pintar de otra manera, a pintar otros motivos y interesarse por la luz del exterior, la luz de los interiores. Todo esto, además, pues, con la crisis que genera en la estructura académica oficial, la crisis en los salones, etcétera, etcétera, etcétera. y como he dicho antes, pues, la crisis de los salones de los que no son admitidos en los salones oficiales y se van a, son acogidos por el pintor, perdón, por el fotógrafo Nadal. Bien, la arquitectura del modernismo, cronológicamente y casi en paralelo a la aparición de esa ruptura de la pintura con el mundo académico, la pintura clásica o la pintura neoclásica en arquitectura, se produce el modernismo. Lo que se ha llamado el modernismo que toma distintos nombres según los países, modernismo en francés, modernismo en España, estilo floreal en Italia, Jürgen Stihl en Alemania, Secesion en Austria, es decir, una denominación que pretende abarcar un término de ruptura con lo existente y de ahí esos distintos nombres que se da en cada país. El art nouveau modernismo, etc., tuvo una aportación inmensa. En el transcurso de un quinquenio liberó la vanguardia de los revivals estilísticos, plasmó y difundió un lenguaje inédito que asimiló los procesos industriales en la clave de sus finalidades expresivas. Esto es lo que dice Bruno Chevy en Arquitectura Moderna, allá por el, aparecida en España en el año 80. Aspectos formales. Concepción abstracta y estructural, fuertemente dinámica, estilo floreal, concepción lineal, bidimensional y simbólica, concepción constructiva y geométrica. Es lo que dice Schultz Ludwig Madsen en su libro Arnouveau, publicado en España, allá por el año 67. Arnouveau y la racionalidad del movimiento moderno tuvieron sus puntos de origen en la actitud ante la naturaleza. Una vertiente desarrolló la flor, el tallo y el ritmo, el ornamento. La otra, la exactitud, la lógica y la estructura, lo constructivo. También lo dice el mismo autor Schultz de Madsen. Bien, por un lado, la flor, el tallo y el ritmo, al margen del ornamento, era la dinámica que un tallo o una flor en general de tipo cáliz que abarca y pretende plasmar un movimiento. La exactitud, la lógica y la estructura era la que utilizaba lo que a la que recurrieron fundamentalmente las tendencias austriacas y alemanas en la Secesión y la Jutgenstil. El movimiento, el látigo, el movimiento látigo, ese es el que da el arnubo o el modernisme o el modernismo en España o según en Cataluña o en el resto de España. París. Bueno, París era en ese momento la cuna del arte, del arte de innovación tanto en la pintura como en la arquitectura. El Gran Palé no tiene nada que ver con el modernismo, pero sí con las innovaciones de lo que hablábamos el otro día de las estructuras de hierro, estas cubiertas, esta fachada absolutamente neoclásica o pomposa o de repetición de los elementos arrastrados durante siglos por la arquitectura en Europa, pues, estas cubiertas fueron posibles gracias a la utilización del hierro en las cerchas, aquellas que ya vimos en el seminario uno o el dos, en el dos, y lo que hemos visto en las dos pinturas de Claude Monet y en la aparición del vidrio que ya a diferencia de las pequeñas láminas que se utilizaban en la Edad Media y en el Renacimiento se permite ir ampliando las dimensiones del vidrio. Y este es el interior. Como creo que esta fotografía está hecha un día que el Grand Palais estaba cerrado, pues, por eso es la veladura que me sale aquí de reflejos, porque está hecha, es foto robada desde el exterior. No había nadie para amenazarme a nada. Pueden apreciar que el interior, la parte de arquitectura, de arquitectura, sigue siendo ese material sólido de las arquitecturas académicas, de las arquitecturas clásicas, pero se desarrolla una nueva versión de una nueva arquitectura que se consigue gracias al empleo del hierro en estructuras de soporte y en las que permiten el soporte de los vidrios y de la cúpula central que hemos visto antes que remata este espacio del centro y que vimos en los pasajes o en los pasajes franceses o en las galerías de Italia, la de Víctor Manuel y la de Humberto. Bueno, el transporte no sólo se traduce en el ferrocarril que une ciudades, sino dentro de las ciudades se produce el transporte y la innovación gracias a la máquina de vapor del metro o del transporte urbano que además por la ayuda de las nuevas estructuras que permite el hierro de fundición pues se puede ir en alto y desvincularse de la ocupación de las vías urbanas del momento. Es verdad que lo constructivo pues se hace referencia al clasicismo en las columnas y al eclecticismo del lenguaje de los capiteles donde bueno pues a través de los moldes de fundición se podían obtener distintas formas ya vimos en la en el seminario anterior que se copiaba el orden corintio o el orden se copiaba se fundía el molde para obtener capiteles del orden corintio del orden compuesto o incluso vimos alguno en inglés en una estación de Londres que tenía capiteles egipcios pero bien aquí en la estación de Ririvoli podemos coger el metropolitén y trasladarnos pues en la estación de concreto de Tullerías a donde nos lleve la línea correspondiente pero Guimar era el arquitecto que participó en el diseño y en el desarrollo de estas estructuras modernistas que definen o que nos indican estas características de movimiento que se permitía lograr influencias vegetales sin entrar en si los vegetales eran flores o eran hiedras o no y que desarrolla tanto en las barandas de protección en los elementos que lo sujetan como en los soportes de los paneles informativos y en la misma tipografía que supone una innovación dentro de las características de la escritura que se hacía entonces bueno pues hay que tener en cuenta que se escribía cuando era la pluma y el plumín este con el que a lo mejor los que somos de un poco más de edad teníamos y que la caligrafía hacía letra fina y gruesa según que abriera la punta del plumín y que como pueden apreciar pues aquí en el jardín de tuyerías hay unas barandas de protección de cerramiento para aislar el interior del jardín muy diferente a lo que es la pieza diseñada por este por bien la también hablamos de otras tipologías nuevas no solo las estaciones las fábricas que hemos visto en las pinturas que fueron hechas por los impresionistas también los grandes almacenes y los grandes almacenes del momento pues sin hacer propaganda porque no lo tenemos ahí a la salida pues la samaritén que bien pues vuelve a recuperar por un lado gracias a las estructuras de hierro permite muros más livianos que contribuyen a la iluminación de los interiores y lo mismo que hemos visto en la escena anterior del metro del metropolitano la incorporación de la tipografía siguen los mismos almacenes las nuevas composiciones de fachada de lo que con posterioridad o ahí mismo podemos ya considerar como muros cortina exentos gracias a la aparición de los pilares se libera los muros de fachada se van liberando de los cierres opacos o casi opacos de las construcciones pretéritas y el escudo de la samaritén pues este elemento totalmente calado transparente ornamental indudablemente de las nuevas características que se vienen a derivar del modernismo o que eran vigentes en el modernismo más la decoración que hay aquí de elementos de cerámica que se van incorporando a la arquitectura y la samaritén tiene esta estructura interior donde no sabemos si estamos en el teatro si estamos en un sitio de acontecimientos etcétera etcétera donde rige la la cúpula volvemos a lo mismo que es posible gracias o la que facilita las estructuras metálicas y la aparición del vidrio bueno en París hay distintas soluciones distintas construcciones de arquitectura Art Nouveau en concreto pues esta es una casa también proyectada por Guimar en la que hay distintos elementos hay movimiento gracias a la aparición de estas curvas en los balcones en los distintos niveles son distintos en unos niveles en el inferior a modo de zócalo de esta construcción hay este elemento que patentiza con el color gris que a su vez pues introduce las cerámicas para variedad de color de formas de soluciones y en los pisos superiores pues va variando los salientes de los balcones de los cuerpos cerrados o de las formas de las cubiertas en una reinterpretación de la mansarda que es un invento o una disposición del arquitecto mansard del siglo XVII final del siglo XVII que aquí Guimar la reinterpreta con esa curva otra fachada de otra vivienda familiar de Guimar en la que las curvas tanto en los arcos como en la decoración y los avances y retranqueos en la fachada porque esta fachada no es esto sino que además se adelanta con este otro cuerpo para mantener la alineación y retranquea y dentro del plano general de fachada hunde este otro cuerpo importante más este otro del balcón más la doble fachada que genera el remate de la parte central del último cuerpo pues va organizando movimiento etcétera o esta otra también de Guimar donde pues hay retranqueos y en este caso pues también con la solución de distintos niveles y distintas alturas las cubiertas y formas diferentes esta otra esta otra fachada también de Guimar en la que introduce la cerámica para por un lado la parte estructural pues los pilares que que permite aligerar la solución de fachada con la introducción del hierro y del y del vidrio y la solución de la mansarda que libera de nuevo de las estructuras opacas de las convencionales de la primera mitad del siglo XIX y descendiendo hacia el el XVIII bueno otra solución de la de la de la de la solución de las entradas del metro en la que se habrá restaurado en su momento hasta los plafones de las luminarias en la que está el el tallo vegetal crece y al final aparece la flor que se reutiliza o que se aprovecha como el elemento que ilumina y lo que hablábamos antes pues del incluso de la tipografía del para la rotulación de 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 que indica la presencia del metro y la parada en la que nos encontremos encontramos en este caso hemos viajado de tuyerías a la cité bien otro foco importante importantísimo de la del modernisme está en Cataluña y en particular en Barcelona y el que desarrolla Gaudí por un lado o Domènech y Montaner por otro del que ahora el año o el año pasado era el centenario o bien del nacimiento o fallecimiento o de alguna obra importante en cuanto respecto a Domènech y Montaner el hospital de San Pau Gaudí puede ser el artista arquitecto constructor que nos viene a la memoria siempre podemos asociar Gaudí con el modernismo el modernismo con Gaudí y ellos con Barcelona que no son los únicos que no es el único arquitecto les voy a enseñar algunas algunas obras de Gaudí en particular esto es el Palacio Güell que está en la calle que antes se llamaba Conde Asalto luego cambió el nombre es una travesía de las Ramblas es un edificio que pertenece a Diputación de Barcelona que se restauró con cantidades económicas generosas y por el arquitecto de patrimonio de la Diputación António González y estas fotos las obtuvimos con motivo de una visita que hicimos organizada por el propio Antonio Gaudí perdón Antonio Gaudí no podía organizar por Antonio González y bien son las fotos que con de mejor o peor calidad les voy a mostrar la restauración consta si no me me consta que se hizo con generosidad de medios como suelen actuar las diputaciones tanto de Barcelona como la Diputación de Alicante que conozco no por obra propia sino por la manera en que trabajan es decir que no hay problema siempre dentro de unos límites que no sean escandalosos bueno pues el Palacio Gaudí que hizo el señor Gaudí un potentado de la de la burguesía barcelonesa y que ya como hablábamos el otro día las estructuras de a lo largo de siglos dominantes en la arquitectura bueno dominantes o las únicas era el Palacio y el Templo porque la vivienda se construía sin arquitecto sin el maestro albañil o el constructor bien aquí la burguesía en Barcelona y en las poblaciones donde hubo una burguesía acomodada a partir de la revolución industrial hizo sus casas familiares pues encargando a los mejores arquitectos del lugar en este caso a Gaudí o a Domènech Montaner o a Jullol las características propias de 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 la arquitectura de Gaudí primero piedra natural segundo adornos donde reluce el dorado eh los arcos estos parabólicos a los que tanto recurre Gaudí formas exuberantes dentro de de la tanto de la piedra tallado en madera el esto es la maqueta de la como la la sagrada familia obra última inacabada por Gaudí y empeñados ahora desde que Gaudí murió en seguir trabajando en ella hasta que la acaben una de las visitas que en esa el día siguiente de ir al palacio Güell fue una visita de obra bueno perdón no de obra sino a las obras de la sagrada familia y se visitaba el taller o el despacho de obra dentro del complejo de la sagrada familia estaba la maqueta y bueno quizás ustedes tienen la posibilidad de ver a través de internet las imágenes reales de la sagrada familia y el desarrollo del estado de las obras al día de hoy pero probablemente es menos fácil de poder ver la maqueta que se elaboró en su momento de aspirando a como iba a ser la sagrada familia como pensaba Gaudí la sagrada familia que además también saben ustedes que en los últimos años que se dedicó por completo a la obra a la dirección de obra de la sagrada familia se trasladó a vivir probablemente aquí en este despacho o estos lugares donde se trabaja en las obras ahora de sagrada familia pues ahí probablemente es donde estuvo viviendo Gaudí y obras del interior pues de la nave principal con toda la exuberancia que Gaudí le dio y obras desde alturas que no son fácilmente accesibles en las visitas guiadas del estado de la nave principal y del coro en el fondo del ábside de la sagrada familia una escalera de caracol de las que funcionan en el interior de las torres en la que si se fijan el caracol es perfecto y que sin duda está inspirado en las escaleras de caracol que pueden contemplar en las distintas iglesias sobre todo las iglesias góticas que tenemos en España incluso en las proximidades de aquí porque no siempre recurren a la típica escalera cuadrada también hacen la escalera de caracol les hablé el otro día y hay veces que buscando algo te aparece otra cosa les hablé el otro día con el ensanche de Barcelona que se había ido macizando y se había ido compactando porque Cerda en el proyecto ese ambiciosísimo proyecto en superficie del ensanche de Barcelona las manzanas permitía el cruce perdón en principio utilizaba dos bloques lineales en paralelo en paralelo a los perímetros que o bien disponía en sentido oeste oeste bien disponía en sentido norte sur o bien en ángulo en el otro tal cual la ambición especulativa fue demandando ocurrido siempre ocurre en la playa de San Juan con el proyecto del PAU 1 de Juan Antonio de Juan Guardío la Gaya que se ha ido macizando y que se han ido elevando las alturas bueno pues en Barcelona se fue densificando les enseñé una foto tomada desde las torres de la Sagrada Familia la que se veía hacia el mar la densidad que se apreciaba tomada desde un punto de una altura considerable y también les hable que quedaban pasajes tránsitos de paso de una alineación a la opuesta a la transversal opuesta y no había encontrado las imágenes insisto que a veces uno busca una cosa no la encuentra pero encuentra otra y no me resistía a incorporar ahora hablándoles de bueno pues aquí ven que la estrechez de la calzada pensando que está hecha o que se empezó a macizar en un momento como nos habla o nos describe o nos insinúa esta arquitectura de final del propio del siglo XIX por no decir de muy principio del siglo XX este eclecticismo neo-medieval de influencia neo-árabe que así nos hace referencia a la lonja del pescado de aquí de Alicante claro si consideramos que además entre esta fachada y la opuesta que evidentemente es la trasera de algo por lo maciza y lo opaca que está hay una longitud considerable porque en la mitad de este espacio lo ocupa este antejardín y lo que queda es un elemento de tránsito en un momento en que como mucho se cruzaría el coche tirado por caballos del señor Güey por ejemplo no es el caso porque esto queda lejos de donde estaba el palacio la travesía de las ramblas pero claro aquí este señor que apartó la furgoneta indudablemente no deja pasar a otro salvo un restregón la chapa cosa que en estos momentos a los presentes nos trae absolutamente sin cuidado aquí tenemos lo mismo el pasaje la calzada es más amplia la separación del ancho de calzada es inferior aquí pero lo llama passage y además limitado con puertas que lo cierran porque aquí se entiende que el pasaje es privado y que en un momento determinado se cierra como vimos o como ocurre ocurría en el pasaje américo que están las puertas y que se ha privatizado desde que dejó de ser una serie de viviendas con acceso desde el centro pero ahora con el uso hotelero sin entrar cuando estoy diciendo se ha privatizado no estoy haciendo ahora un programa de intenciones simplemente como ven aquí pues en un momento determinado también se introdujeron para el paso de vehículos porque las aceras quizás no sé si hay ahí puerta de todo el mundo no viene a cuento lo vengo a enseñar porque quedaba cojo el otro día que les hablé de los pasajes en el ensanche bueno de todos es conocido la la casa Vallló y y claro Gaudí no sólo derrocha imaginación formas variadas etcétera e incluso la iluminación de noche todavía agudiza más ese expresionismo y ese casi surrealismo con todo esos antifaces que son los antepechos de los balcones esos ojos enormes sino que además pues si la foto es mía y evidentemente la planta la he fusilado de algún libro de arquitectura porque el ritmo de de curvas y contra curvas y de movimiento está también en las plantas donde prácticamente no hay alineaciones rectas sino que son onduladas que son curvas y claro la caja de escalera en este caso al menos en la general no ha tenido más remedio que meterla entre muros de carga pero podríamos trasladar la imagen si lo vemos en alzado y esta es la alineación de fachada de cualquiera de estas pues probablemente de este nivel pues si lo alzamos casi estamos en la misma solución de alzado de esta de esta del resultado de la fachada el señor Güell hizo una colonia la colonia Güell en en el exterior de de Barcelona en un municipio próximo en el que resolvió le pidió al señor al arquitecto Gaudí que le resolviera esta la admita la capilla que como todo elemento exento pues también lo utiliza en el parque Güell pues hay arcos de trazados inverosímiles columnas que han perdido la verticalidad y que se inclinan etcétera esta capilla la restauró aquí hay una rampa el mismo Antonio González tuvo también sus controversias y este es el interior de la capilla donde volvemos a lo mismo las columnas parecen que sean óseas de huesos donde se inclinan donde los arcos tienen distintos trazados los capiteles no hacen referencia ya figurativa a ningún orden conocido abandonado los órdenes clásicos las carpinterías diseño de Gaudí de madera los bancos son innovación y el vaso de agua de beber el señor Altamira me mira o no me pierde de pista ahí arriba está bien y pasamos ahora ya en aparte de París hay aparte de París Barcelona etcétera hay otros núcleos también del modernismo de cada de cada lugar y tenemos Glasgow que dio lugar a una escuela los cuatro MAC eran familia bueno eran familia el arquitecto estaba casada con una de las señoras eran dos arquitectos y dos arquitectas o dos artistas pintoras en estos momentos no recuerdo el detalle la escuela de arte de la ciudad de Glasgow es el diseño de ellos si no recuerdo mal hubo un incendio hace un par de años esta foto es indudablemente muy anterior al diseño perdón al incendio no tiene este color azul probablemente la diapositiva la fijaría en mal y cuando vean ustedes que yo les paso una foto en azul la foto es mía no está sacada de ningún libro y está mal fijada desde el revelado y se va deteriorando a pesar de tenerlas cerradas en oscuridad bien esta es otra manifestación de la escuela de Glasgow que esto es la escuela porque es la escuela de arte en el que los Macintons estos hacen lo mismo van liberando el muro de fachada de los soportes o van reduciendo los soportes estructurales y en beneficio de la permeabilidad de las fachadas con el recurso al hierro y fundamentalmente al vidrio y tanto pues para permitir la entrada de luz al aquí semisótano porque en realidad esto la entrada es por aquí y genera esta otra escuela que a su vez en el punto figurativo da lugar a lo que se llama la rosa de Glasgow que es un dibujo geométrico plano de desarrollo que no sé si saldrá en algún sitio de estos el interior que permite la entrada de luz y que en cierto modo compensa con algo aquí que es una carpintería oscura teñida de negro cuando realmente el modernismo tiende a aclarar los colores a aclarar en colores más cálidos más claros incluso recurriendo al blanco que de hecho aquí la carpintería es blanca en oposición al negro casi absoluto que se da en este otro lateral el modernismo en todas sus facetas y en todas las diversas tendencias europeas tiende a recurrir al color blanco un interior bueno pues sí aquí en concreto la baranda es de color blanco pero domina el color oscuro que por otro lado con mi máquina haciendo mi foto sin trípode y sin y sin exposición pues evidentemente el fondo sale absolutamente oscuro pero como vemos recurren a las líneas rectas incluso al cruce de barras generando estos cuadrados etcétera y a la utilización de geometrías muy sencillas muy elementales otra de las manifestaciones de estos arquitectos se manifestaron en dos o tres teterías y no no hay aquí no veo la la famosa rosa sin embargo a diferencia de las fotos anteriores aquí el acabado si es blanco y quiero creer que de origen de final del 19 o del principio del 20 fuera blanco y en las distintas restauraciones se mantuviera ese criterio y no se introdujera ninguna otra gama cromática de todo modo aparentemente la planta baja en el sitio de estancia y el piso es la planta superior es donde están los asientos de la tetería y ahora pasamos a Viena la Sesezio en Viena mientras en Inglaterra o en Inglaterra o en Escocia domina el té el café es el sitio de de Viena o son los sitios de Viena los distintos cafés café museo cuyo interior diseño Adolos la foto está incluida quiero decir la foto el café el café museo está incluido en un edificio de la arquitectura tradicional vienesa del cambio de siglo y Love lo que interpreta es el interior que tiene este aspecto no les estoy haciendo ahora ganas de tomar un café porque tampoco nos lo van a ofrecer con lo cual paso la imagen y Love sí que diseña el American Bar que está en una de las calles que arranca del Hof del Palacio Vienés que caracteriza este bar de pequeña superficie que además yo lo fotografié en una ocasión en mi primera visita a Viena y tenía otra decoración la segunda vez lo han reestructurado o lo reestructuraron o recuperaron el aspecto original como he podido comprobar en libros de arquitectura que daban la imagen del origen que hizo Adolf Loss en el que pues va en una fachada realmente estrecha de esas hay muchas en Viena con locales comerciales de poca amplitud pues Adolf Loss adora los mármoles exóticos como se ve aquí en el frontispicio este hace alusión a la bandera norteamericana pero no descuida de poner elementos dinámicos de colores para en la franja blanca y de nuevo la rotulación que se diferencia de aquella que veíamos del modernismo en París y esta especie de trencadís de la que tanto uso hizo el modernismo en Barcelona y el propio Gaudí lamento que estuvieran los parasoles estos delante pero tiene es el inconveniente de aprovechar aquí te pillo aquí te hago la foto el el la cesación vienesa porque además es un movimiento de pintores de artistas de escultores y de arquitectos y de diseñadores que vive y trabaja en Viena tuvo la sede en la construcción del pabellón de la secesión en el que esa primera visita a Viena pues estaba así restos de lo que quedó de las destrucciones que tuvo Viena a lo largo de la segunda guerra mundial y que si basta ver la película del tercer hombre para en blanco y negro patear lo que nos quieren los que quisieron sacarnos de la Viena centro de encuentro y de cruce de espías de todo tipo y lugares así estaba y convenientemente restaurado esa foto esta foto anterior es del año 78 o por ahí es decir que las restauraciones en Viena también fueron al ritmo que iban la capacidad organizativa o la capacidad de dinero o la capacidad de de recuperar cosas supongo que el el conseje donde hacen el aplaudido festival de año nuevo que es un nuevo festival de toda la vida porque empieza en el año cuarenta y tantos poco después de la guerra para subir el ánimo de los vieneses pues lo restaurarían antes como se ve cada vez que nos retransmiten el 1 de enero y yo lo veo antes lo escuchaba solo por radio la coreografía de los palacios tradicionales vieneses no ahorran motivos adulcorados azucarados pan de oro etcétera es cierto que aquí en la sede del pabellón de la secesio que estaba que está destinado estuvo destinado a albergar fotografías de la secesio que no se llevaban nada bien con el arte oficial como pueden comprender porque claro esa estructura que recuerda en cierto modo en cierto modo los propileos que hay en las entradas a las ciudades griegas y la entrada esta tan espectacular pues bueno no debía caer bien todavía todavía estamos en el imperio del longevísimo José II que llegó a fallecer en víspera del final de la primera guerra mundial y indudablemente estos pintores estos pintores estos escultores y estos arquitectos no entraban en el gusto oficial aún así bueno esta es la entrada y aquí pueden ver la dinámica los dibujos esas cintas que se que se deshacen del núcleo superior con pan de oro estas máscaras y estas serpientes o similares que dan dinamismo a las formas utilizan mármoles como Adolos Adolos lo veremos como proto moderno en la próxima sesión aunque aquí bueno este es el interior de del pabellón de la secesión con unas pinturas de Klim que era el homenaje a Beethoven pinturas que fueron arrasadas bueno se destruyeron si el pabellón en el exterior estaba como hemos visto el interior ni comento y se restauraron en la medida de lo que daba de sí las posibilidades de restauración y haciendo el fondo neutro donde no había imagen este es el detalle de de Klim de alguna de las pinturas y el metro las líneas de metro que articulan la ciudad y en las que el pabellón el pabellón es de de José María Olbrich el pabellón José María Olbrich José María Olbrich ¿eh? ¿no? el metro si es de Wagner perdón o sea el pabellón el pabellón es de Olbrich y el pabellón es de Olbrich y las estaciones de metro perdón estoy yendo si el pabellón es de Olbrich y las estaciones las estaciones son de Wagner esta línea que está como se puede ver al fondo en la plaza o ese enorme espacio de la iglesia de San Carlos del 18 pues pueden apreciar la diferencia de composición de criterios que hay entre estos pabellones que son dos simétricos con respecto a la arquitectura barroca tardo barroca de San Carlos esta línea bueno aquí se puede ver que es Carmar Plus perdón Carmas no Car Plus que es la iglesia de San Carlos hay son dos pabellones simétricos en las que los tableros son de mármol blanco las estructuras son metálicas y esa línea las estaciones las fue resolviendo el mismo arquitecto de tal manera que hay una unidad de criterio no en el trazado del recorrido sino en la solución formal de las estaciones que dan esa unidad visual al recorrido esta es la otra paralela son dos pabellones que como muy bien se ve aquí pues está destinada o estaba destinada a café cuando yo hice la visita en ese recorrido otra estación de metro también de Old Bridge y otra otra solución es en el psiquiátrico que está en las afueras de Viena la iglesia hay que saber día y hora de apertura y a mí me supuso ir en dos ocasiones bueno en aquella época mi hijo que ha estado un momento y se ha ido estaba trabajando como teleco que fue antes que arquitecto en un programa de teleco en una empresa vienesa y bueno pues era un pretexto para ir y entonces fuimos un año y aparte del personal internado en el psiquiátrico la iglesia estaba cerrada y ya pues aproveché el año siguiente para saber que tal día a tal hora que solamente era en horario de misa se podía visitar la iglesia por dentro el interior de la iglesia insisto que allí en general no me he encontrado con no allí sino en lugares del extranjero que no me he encontrado con amenazas por hacer la foto una vez me dieron una bronca tremenda en el Prado por hacer una foto a un cuadro pero claro la culpa era mía porque yo me podía haber preparado la máquina con sigilo haberme retirado un poquito pero no es que me quede encima en el ángulo de visión del guarda y claro lo estaba tentando la culpa fue mía insisto en otros sitios del extranjero he visto como el paseante de sala si te ve que va a hacer una foto se aparta no porque no quiera ver sino porque no quiere salir o sea no porque quiera tal bien esto es de Olorich estructura donde hay nuevos materiales el bronce que ha ido tomando cuerpo al oxidarse la cúpula refulgente estos lenguajes que son novedosos el interior tal cual este que el arquitecto alcoyano Corbotí que estaba al corriente de lo que se hacía en Europa lo repitió en la capilla ya inexistente como no en esta ciudad nada dura más que un pastel a la escuela de un colegio en la casa de Carmen Domenech en pintor Lorenzo Casanova que se derribó hace mucho tiempo en una casa era una casa el exterior de una arquitectura intrascendente pero la señora viuda de Carmen Domenech viuda de Tomás Aznar le pidió la ampliación de la capilla y del jardín y yo la capilla no la pude conocer y el jardín tampoco porque no era fácil el acceso pero en el libro de la tesis el libro que es la tesis doctoral de García Antón Irene García Antón que fue profesora de la Universidad de Alicante profesora de arte hay una foto del interior de la capilla que está inspirada en esto con toda la modestia de los recursos económicos y de los recursos de los de los artesanos que trabajan en nuestra en nuestro ámbito geográfico una de las vidrieras de la iglesia lo mismo hecho de al pie de a pie de esto con lo cual el fondo no sale porque me lo quema la imagen del fondo perdón la imagen de la vidriera pero se permite ver la vidriera diseñada por algunos de los diseñadores y fabricantes relacionados con la secesión lo mismo que las lámparas también la caja postal es de Wagner el edificio de la caja postal como se puede ver ahí caja postal de los Terreich del Reich del Este y aparte de lo apabullante que puede ser la construcción en sí misma es el interior que se puede ver por el detalle floral que era época de el adviento y pues esta arquitectura de estos arcos la triple partrición la entrada de luz cenital etcétera el cuidado o no con el que en caso de deterioro se restauró fue restaurada ignoro así como encontré la foto esta de que les he enseñado antes del pabellón de la secesión no sé qué daños o no pudo haber sufrido en la segunda guerra la caja postal pero este es el estado en el que yo lo visité y que insisto nadie vino a amenazarme con mandarme a un campo de entrenamiento en Siberia y Olbris se construyó ni más ni menos que esta pequeña casa para pasar una vida asquerosa motivo de esa inspiración en los motivos clásicos pero tratada de otra manera por ejemplo la hiperdimensión de estas columnas del pórtico de acceso con esta escalinata fastuosa los remates salientes esos salientes en las cubiertas para proteger en cierto modo de la lluvia que cae en vertical estos detalles de cerámica azulada que están haciendo referencia al mundo mediterráneo del clasicismo y el tratamiento de los elementos figurativos basados en colores fríos salvo el dorado aquí el interior creo que ahora creo que en aquel momento era estaba musealizado y la opción de pagar la entrada daba que nadie te dijera nada haciendo fotos más o menos buenas mis fotos quiero decir no buenas pero les permite dar me da una idea de lo que había y yo se la transmito a ustedes la casa está restaurada sin duda y se ve la opulencia dentro de 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 los detalles esto es el baño el baño de la casa baño de donde donde asearse eh inspirado sin duda en las villas romanas de los baños de las villas romanas que que hemos conocido que conocemos pues no hace falta ir muy lejos no hace falta ir a en 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 que son las termas públicas pero que eh en cualquier de los de las villas particulares la la tenía y detalles propios de ese dinamismo del Arnubó en la secesión eh de los de los austriacos donde esta serpiente pues tiene el movimiento y la y la y la la lengua todo contribuye a ese dinamismo ese movimiento hecho en 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 teselas de un de un mosaico y esta fachada esta fachada eh ya es de otro arquitecto de austriaco de origen bueno del imperio austrohúngaro ya no sé si directamente nacido en Viena probablemente no porque el imperio austrohúngaro pues sabe perfectamente que era Hungría Moldavia Austria no cuando se desolvió el austero Viena quedó como una gran ciudad enorme en habitantes en un país muy pequeñito que es Austria o muy reducido bien esto es de un arquitecto Lenin que eh es otro de los representantes del 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 la secesión vienesa en el que bueno pues la la fachada está revestida de todos estos materiales y como podemos ver aquí por lo que les decía antes de utilización del el blanco en las carpinterías pues aquí Lenin no hace como eh los de la escuela de Glasgow que van a en general pinturas oscuras negro en general y el mismo Plenin diseñó esta esto es Viena tanto la la casa anterior esto es un templo en Viena donde eh no está tan inmerso en ese clasicismo está inmerso en un clasicismo como se puede apreciar incluso pues diría que eh la arquitectura de Schiller en 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 Alemania de Schinken perdón eh en el que los laterales son pilares de planta cuadrada y en el centro recurre a pulirlos o a hacer columnas y el interior es este doble altura eh la luz que entra por la solución en doble fachada y el y el y el interior del templo pues con esa luz natural que da la luz indirecta que viene por la parte lateral y el Darfstadt es una colonia de artistas la Maltildenhof eh en la ciudad de Darfmast en el estado de el estado de lo que fue uno de los grandes eh ducados de antes de la o de de la unificación de Alemania que llega hasta principio del siglo XX y el el gran duque encarga la fundación de una colonia de artistas para que trabajaran libremente artistas que eran pintores escultores diseñadores eh orfebres arquitectos y que diseñen todo lo que lo que lo que vengan a bien esto es en concreto el la la el 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 la fundación es 1899 y la casa de Hermes Lugir que es esta es también proyecto de Olvlich ahora creo ahora quiero decir que de tiempo atrás se destinó restaurada también sufrió los avatares de destrucción de la segunda guerra mundial no hace falta irse muy lejos imaginemos lo que nos sacan las ruinas que nos sacan a diario en las televisiones producidos por la salvaje guerra esta que se está desarrollando en Ucrania pues esto tres cuartos de lo mismo ahora fue restaurado fue destinado a museo aquí que vemos pues todo en blanco esos aleros que también podemos ver en la ciudad de Alicante los pocos que van quedando porque muchos han desaparecido que es propio de ese momento la decoración en oro o en dorados esto es oro y esa geometría que le da un cierto movimiento material cerámico en las escaleras y las dos esculturas de ella y él y él sobre estos pedestales que enmarcan visualmente el acceso la torre que nos hace un anticipo al art de co no recuerda esto recuerda esto es de la misma época pero en cierto modo está recordando los remates de muchos rascacielos de Nueva York de inspirados en el art de co de los años 20 bueno pues esto a modo de remate a mí me está recordando aquello y esto es pues la torre de bodas y el templo aquí hay otros edificios más eclécticos porque con dinero de un potentado ruso se hizo un templo ortodoxo con arquitectura de influencia rusa bueno detalle de la torre y un detalle ornamental urbano pues con algo que que de inspiración clasicista a fin de cuentas es un un templo griego o romano pero con un tratamiento de superficies variado y diferente ya no recurrimos a las órdenes del mundo clásico y la casa pues probablemente de de Olbridge porque Olbridge también aparte de hacer algunas se hizo la casa restaurada de los avatares de sufridos durante la segunda guerra y gracias buenas noches turno de preguntas si alguien quiere preguntar si si sabes que hubo una polémica cuando habíamos escuchidos editados en la policía generosa tú crees que había que cuál es tu posición crees que había que haber dejado tal cual o te parece interesante conveniente que se tiene con muy poca información que se tiene una imagen de esto que nos has dado es que me preguntaba acá la clava esas esas importantes de yo no nací no 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 he visto la colonia he visto las escrituras originales me ha acordado de 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 bueno recuerda cada traba que cada traba se inspira aquí no no al revés claro es una cuestión de cronología bueno el este es un debate abierto el que el que tú planteas de cuando se reiniciaron los trabajos en la sala de la familia que es también un aquí estamos y aquí continuamos es cierto como tú dices que la documentación era escasa porque Gaudí trabajaba en 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 la esa era la iglesia Gaudí trabajó aquí o próximo porque se encerró en la sagrada familia para trabajar y dirigir la obra día al día diseñando el detalle o dando las instrucciones pertinentes que fuera de hormigón o que se utilizara la masa de hormigón pues sinceramente es lo que ya ofrecía el mercado y bueno si atendemos al hecho que en la edad media las catedrales no se terminaban en la vida de un maestro de obras sino sino que se continuaba la obra con el sucesor que probablemente había sido el discípulo del que la inició bueno pues puede ser una justificación a que se continúe pero quizás hubiera sido el momento de haber congelado la obra y haber dejado tal cual lo que inició y hasta donde llegó Gaudí pero claro y la visita que yo hice aquí fue a esa asociación que se llama pomposamente Academia de Partal de El Partal que toma el nombre de un palacio nazarí en Alhambra pues celebrando el 25 aniversario de su creación nos reunimos en Barcelona fue la visita a la Casa Güell que he sacado antes que fue esa tarde noche porque luego hicimos un recorrido por las cubiertas del Palacio Güell bueno la escubierta del Palacio Güell tampoco es enorme pero el señor Güell se gastó ahí un pastón la sala de audiciones era la cúpula que remataba lo que os he enseñado y había un altillo donde tocaba la orquesta o sea que el señor Güell no se privaba de nada y la y la restauración costó un pastón y faltaba restaurar el órgano nos comentaba Antóni Laudy que le dijo al presidente presidente no me queda dinero para el órgano para restaurar el órgano y estaría bien estaría bien tal y diputación a poquino es decir que no hubo reparo ni en hacer ni luego en restaurar la la visita a la a la a la la Sagrada Familia la hicimos entrando en grupo y dividiéndonos en dos unos iban a un sitio y otros iban a otro al margen de las enormes colas que había para acceder yo hubiera dejado congelada la obra en el momento que Gaudí murió otra cosa es la conservación otra cosa es el mantenimiento y conservación porque efectivamente no había tanta documentación no hay ninguna documentación de como Gaudí pretendía que fuera y sobre todo en los detalles formales no no solo en los decorativos de las torres sino en la parte figurativa de los pórticos ahora lo que he dicho las catedrales del medievo no las hizo una generación sin ir muy lejos la 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 iglesia de San Nicolás en Alicante se inició en 1616 y se terminó casi terminado el siglo y hubo hasta cuatro o cinco maestros de obra que intervinieron y el ayuntamiento de Alicante destruido en el siglo a final del 17 con por las cuales el bombardeo que sufre la ciudad a manos o de las bombas de la armada francesa se derriba y se hace el edificio actual se empieza ya cuando la primera recuperación a lo largo del 18 con la primera recuperación económica que tiene la sociedad alicantina y se va haciendo a lo largo del siglo 18 se empieza con una estructura de planta baja espacial de planta baja muy diáfana que recuerda indudablemente las lonjas medievales la estructura de lo que fue el edificio anterior lonja en planta baja y la sala donde se reúne el cabildo municipal en la planta primera se empieza con esa estructura pero a su vez se empiezan a introducir elementos espaciales y formales y espaciales barrocos la gran escalinata ya no tiene nada que ver con las escaleras medievales en la fachada aparece la columna salomónica que tiene una vida efímera en toda la arquitectura europea del barroco al margen del templete de Bernini en el en el Vaticano en San Pedro del Vaticano y a medida que se va subiendo de planta bueno por supuesto la mitad de la fachada sur la primera y segunda crujía tiene más altura porque la planta baja da mucha altura la planta noble también y la planta última son alturas digamos menos generosas más convencionales sin embargo la mitad posterior tiene cuatro alturas porque ya son dependencias secundarias y se termina la fachada con y se termina digamos la fachada principal la fachada que da la plaza con elementos rococós porque ya estamos en la segunda mitad y finalizando el siglo XVIII y son las torres y es el remate de que se diseña y que no se va a construir de unos chapiteles piramidales pero en los planos de Chapuli el último arquitecto arquitecto maestro de obras no entremos ahora en disquisiciones de titulación está en los dibujos está diseñado las dos pirámides claro a lo largo del siglo XVIII van cambiando las modas los gustos las figuraciones y cada maestro de obras hace su aportación sin despreciar lo que hace el anterior pero van introduciendo en ese aspecto la iglesia de San Nicolás hoy iniciada como colegiata y hoy con catedral la pese al cambio de cronología y de maestro de obras fueron respetuosos con la idea inicial y la verdad es que planos visados por el colegio correspondiente no había y la innovación radical se produce ya en el siglo XVIII con por un lado la capilla de la comunión y por otro con la crujía del fondo del claustro que es lo que llaman en la iglesia en San Nicolás la zona de servicios la 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 de conexión entre el templo y la sacristía y la zona de 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 reuniones del de los cabildos del de los de los de los cabildos de bastante en número bastante más numeroso de los números es un número reducidísimo que hay ahora la la sala capitular no me venía la sala capitular que viene es sacristía antes sacristía sacristía y sala capitular y la escalera que comunica con el desnivel de la calle de San Nicolás eso rompe ya no tiene nada que ver porque son composiciones barrocas fundamentalmente en la capilla de la comunión que ideológicamente es lo que demandaba el momento la exaltación la capilla de la comunión es siempre un elemento exento aunque se comunique interiormente con el templo originario no solo en San Nicolás en en Santa María también se da porque viene a continuación y cualquiera de las parroquias que tenemos en la diócesis de Orihuela o en la diócesis de de Valencia que es todo el norte de la provincia las capillas de la comunión están adosadas nunca incorporadas o están al fondo como ocurre en en Elche en Santa María de Elche porque corresponde a un cambio de liturgia que viene de Trento de exaltación de la Eucaristía etcétera etcétera en las portadas en San Nicolás si miramos la portada de la calle y la portada de conexión que no estaba prevista y se hace sobre la obra en marcha conectar el templo con la capilla de la comunión vemos que la representación del cáliz con la forma circular está presente y si no está presente el cáliz con la forma circular está la figura la representación del del ave esta no, no, no la paloma la paloma es la trinidad no el 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 que se mueve el que se el 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 no el hígado no, no es un ave es el es el no ya me vendrán no si es que Alzheimer el el este no hay no la representación es de un de un ave el pelícano que se que se pica en el cuello o en el pecho para que la sangre alimente a sus crías y es la representación es la figuración de el sacramento de la eucaristía entonces o está el pelícano la representación figurativa del pelícano o el el copón o el cáliz con la 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 forma circular y eso viene de un cambio de litúrgia bueno pues el tema de volviendo otra vez a a Gaudí efectivamente muchísimas iglesias y ayuntamientos y tal tardaron como 100 años en hacerse pero es claro que Gaudí es muy personal es muy distinto de lo que se no lo se sustituye la cultura sustituido por Chapri que se vaya a sustituir a Gaudí Gaudí siempre ha dicho jugando con las palabras porque coincide en el ambiente moderno como tú lo quieras expuesto y aquí el modernismo que Gaudí era modernista pero no era moderno no utiliza el onigón y el hierro y el vidrio grandes dimensiones el es el del brillo y los de los acos anabólicos entonces bueno en el caso de la Sagrada Familia de los que estabais tocando precisamente en el caso de la Sagrada Familia y el con el psicólogo que dice es claro no hay documentación de planos es que dejar a Gaudí simplemente sus ideas y unos dibujitos y entonces él mucho más experto que nosotros por lo menos que yo en la batería de Gaudí porque es el que para que vuel no es nada particular de eso es decir todo lo que antes de Santiago había parecido pertinente recordar la ubicación que tenía un niño detalle es decir que estaba porque siempre recuerdo cuando me contaron que en la parte en la 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 ...entonces se sentaba, ahí estaba la mano del maravilloso, se sentaba delante de la obra y pensaba, esta, 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 claro, y si es así, no me he ficado hablando para nada. Sí, desde ese punto de vista, de la dirección de obra al detalle, es lo que tú estás diciendo, y por cierto, ¿cómo está Antonio González? Porque yo este año no pude ir a la reunión de Jativa, bueno, no pude ir porque estaba... ...y estuvo con la mujer, las hijas, y yo quería ir porque he hablado con él, y bueno, yo lo he ido bastante bien, se le veía así por esa cosa, pero no nos engañemos, el tiempo no pasa a facturar. ...el día 20 de febrero. Muy bien, buenas noches.